por esta situación de pandemia, ha cerrado sus puertas y ya tenía su emprendimiento privado, quizás con menos tiempo, con menos dedicación, pero ahora se volcó, junto con su marido, con su pareja, se volcó a realizarlo, un emprendimiento gastronómico personal y por eso lo apoyamos, por eso lo destacamos, como para, por ejemplo, así haremos con muchos otros, pero nos interesa justamente tener esta posibilidad de aplaudir lo que está haciendo Maite Robles con Maite Cocina, claro que sí, una mujer realmente emprendedora que hace comida criolla, comida argentina y también comida peruana con mucho nivel y con mucha capacidad. Maite, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Muy bien, felizmente, aquí, esperando hablar con vos. Bueno, muy bien, muy bien, me alegro, me alegro. Y ya tenés todo preparado, ya para comenzar a cocinar hoy, tuviste algo ya que, bueno, hiciste las compras, ¿cómo es eso? Sí, vamos temprano, igual tratamos de hacer una compra, de organizarnos, te digo, de buena manera para evitar estar saliendo innecesariamente, ¿no? Comprar, hacer una compra grande en la semana, cerrarnos un poco con los tiempos y después para dedicarnos a hacer las regas, así que por ese lado también tratamos de tener mucho cuidado por nosotros mismos para también poder brindar un buen cuidado también a los clientes, así que todo eso estamos previniendo también. Perfecto, perfecto. En este emprendimiento también te acompaña tu pareja, ¿es así? Exactamente, él se encarga de hacer las regas, se encarga también de hacer el pan, así que ahí, gracias a Dios, se va armando, se armó, ¿no? Sí, un equipo muy lindo y en el cual, la verdad, necesitamos siempre el apoyo de los dos para poder manejarlo, para poder accionarlo, ¿no? Y estar siempre fijándonos en detalles, en hacer cosas nuevas, en qué ir, reinventarse, en sí reinventarse cada día, ¿no? Con nuevas propuestas también para los clientes, así que vamos pensando ahí qué podemos hacer también. Perfecto, perfecto. Ya lo recordamos, lo decimos una vez más, que hemos probado la riquísima calidad de las manos y, bueno, de la capacidad, pero, bueno, la cocina de Maite realmente es muy, pero muy buena. Comida criolla y comida peruana también. ¿Qué tenemos, por ejemplo, esta semana, además de un pan casero delicioso? Mira, esta semana estamos haciendo Osobuco Braseado en Vino Tinto, es como que ha sido muy, muy bien, como si, elegido, ¿no? Y lo elige mucho el público y entonces es como que se está quedando en estos días, en este tiempo, porque la verdad está siendo mucho fresquito, entonces viene bien para las casas darse ese gusto. Estamos haciendo tallarines con salsa bolognesa también, para el que no quiere comer otra cosa que comer algo más, entre comillas, porque son pastas, ¿viste? Sí. No es más tradicional. Bien, perfecto. Y, bueno, hacemos esto. Bien, ahí sí, mientras tanto, mientras vos vas hablando, tenemos la imagen que le pedimos, por supuesto, a Rodolfo que la deje por allí, porque estamos viendo, observando el listado, el menú, en definitiva. Es fantástico. Así que sí, sí, te escuchamos, Maite. Sí, y también, bueno, tenemos algo que piden mucho los argentinos y nos agrada mucho también, es el arroz salteado, que es el chaufa, que nosotros los peruanos lo conocemos de esa manera. Es el arroz salteado con pollo, salsa de soja, con algunos vegetales, muy condimentado, muy sabroso, y es algo que la verdad también el público argentino lo pide mucho, así que eso está bueno. Bueno, y después, como verás nuestra carta amplia de comida peruana, porque como que la semana nos fueron pidiendo mucho los amigos, ¿no? De Perú, nos empezaron a pedir, no puedes hacer esto, otra cosa. Bueno, vamos a ampliar un poco y aclarar que siempre hacemos, todas esas comidas las hacemos en el momento. Mira. Así que eso es lo mejor, David. Perfecto, perfecto. Culmina el listado, el menú de especiales peruanos, con la expresión bien taipa. Bien taipa, se dice. Ah, taipa. Sí, se pronuncia bien taipa, que significa bien abundante. Ah, bien. Que es una jerga de allá de Perú. O sea, era como que teníamos que ponerla sí o sí. Ah. Bien taipa, bien abundante, bien despachado, como lo decimos allá criollamente. Ah, perfecto, perfecto. Eso quería que nos aclares y hasta lo dije mal. Mira, lo pronuncié mal por ignorancia. Pero bueno, ya aprendimos algo más, ¿eh? ¿Y se usa solamente para comida o para otras situaciones así de la vida? También se utiliza esa expresión bien taipa. Se usa solamente para lo que es comida. Ah. Por lo general en casa, en la familia, es como que viene por ahí el hermano, el primo, el sobrino. Entonces es como que estás cocinando por lo general una mujer, la mujer de la casa, entonces viene la persona y le dice, bueno, servime bien taipa, o sea, bien despachado. Bien, bien. Bien abundante, ¿viste? Y son generosas. Y en la calle también. Sí, perfecto. Perfecto, sí, comprobamos que son muy generosas, abundantes, bien taipa las porciones. Y por ejemplo, para aquel que nunca comió, porque ya se conoce, por supuesto, y hay mucha gente que ya sabe y se ha vuelto, digo, gente que no es peruana, digo que se ha vuelto como especialista en comida peruana, pero para aquel que se aproxima a la comida peruana y quiere probar, ¿por dónde lo orientarías o le sugerirías que comience? Por ejemplo, dentro del menú que tenemos y que vamos a pedirle nuevamente a Rodolfo que lo ponga por allí, a ver, ¿por dónde tendría que comenzar? Para probar, por supuesto, algo peruano, acostumbrarse, ¿no? Mira, yo sugeriría iniciar con un tallarín saltado, porque no tiene picante, es muy sabroso, tiene mucho sabor, mucho gusto, pero es como, uno se familiariza más con eso, no es tan chocante por ahí, cuando uno se está iniciando, está conociendo una nueva, una comida que es distinta a la cultura tradicional de uno. Así que por ahí un tallarín saltado, tiene salsa de soja, después por ahí unas lentejitas, porque las lentejitas, nosotros le decimos así con cariño lentejitas, no lentejas, ¿viste? Sí. Lentejitas, y para nosotros es el guiso de lentejas, pero que va un poquito más seco, no va tan jugoso como es el guiso de lentejas de acá, pero va acompañado con arroz. Y muy tradicionalmente allá en Perú se consume las lentejas los lunes, porque se dice de que los lunes uno empieza con el pie derecho, con querer generar más abundancia, entonces es mejor por ahí comer lunes de lenteja, porque al comer lenteja supuestamente es como que vas a tener abundancia en tu mesa. Entonces siempre se hace lunes de lenteja. Y se consume lenteja con arroz y por lo general un huevo frito, no bien así como de familia. Después, se podría decir un lomo saltado, eso es algo que gusta mucho también a los argentinos, porque no es picante, tiene trozos de carne, muy condimentado siempre, tiene salsa de soja, tiene ajo, ese salteado tiene un poco de vinagre, es muy delicioso, es una fusión, es lo que vendría a ser la fusión peruana-japonesa, que es lo que nos dejaron ellos, luego de tantas cosas que pasaron, de la tradición, de la esclavitud, con los negros, con la inmigración que hubo, entonces se empezó a hacer los wok, los salteados, pero tiene mucha cultura de distintos lugares, pero es muy rico, y se acompaña con papas fritas, y con arroz, siempre con arroz blanco. Perfecto. Como te aclaraba, no es picante, es muy sabroso, y después, hay otros platos, que por ejemplo, el ají de gallina, como ya había explicado antes, en sí, no es picante, pero es un plato que por ejemplo, acá se está consumiendo mucho la comida tailandesa, entonces se parece mucho a los curries tailandeses, a los curries amarillos tailandeses, pero es menos picante, y es muy sabroso, o sea, visualmente se parece a un curri tailandés, amarillo, sin embargo, cuando lo comes, no vas a encontrar el picante, pero sí vas a encontrar mucho sabor cálido, y es espeso, y es calientito, es muy rico. Bueno, ahí está, para el que se anima entonces, el ají de gallina, o el para el que se aprobó, y quiere saborear, experimentar, al tener una experiencia, quizás más fuerte, si se quiere, ¿no? Claro. Ahí está, perfecto, muy bien, muy bien. Sí. Algo de bueno que hay acá en Argentina, que siempre me he dado cuenta, desde hace muchos años, es que el argentino es, se deja, permite, ¿no? Se permite poder conocer, los sabores de otras culturas, por esa razón es como que, bueno, hace muchos años se instaló, muchas variedades de comidas, acá, ¿no? Tanto japonesa, tailandesa, peruana, mexicana, entonces, eso es algo que, a nosotros nos viene bien, ¿no? Muchos que vinimos de otros países, y que representamos de alguna manera, nuestra comida, es algo que, que nos viene bien, ¿no? Que el argentino se abra, a conocer sabores, nuevos, distintos, que se atreva, a consumir un poco de picante, picante de vez en cuando, y después volver a las raíces de uno, ¿no? A la comida tradicional de acá, que tenemos mucha, que es muy rica también. Por supuesto, por supuesto, y que ahora, muy bien, con mucha calidad, con mucha profesionalidad, o profesionalismo, y también con mucho amor, Maite Robles, en este emprendimiento, Maite Cocina, que, que por eso destacamos, y, y por supuesto, queremos que le vaya muy, pero muy bien. Maite, entonces, se pueden comunicar con vos, con, a través del, arroba, maio, bajo, te cocina, ¿sí? O si no, un número telefónico, Whatsapp. Sí, exactamente, al Whatsapp, nos pueden llamar, al 15, 65 59 23 12, nos pueden escribir, este, y consultarnos, lo que, lo que gusten, siempre nosotros estamos aclarando, de que, de que estamos dispuestos, por ahí, a conocer alguna propuesta distinta, que tiene el cliente, por ahí, no tenemos algo en la carta, pero tienen ganas, de probar otra cosa, y, y nos pueden consultar. Perfecto. Hacemos presupuestos, este, hacemos, según lo que, lo que el cliente desee, ¿no? Tratamos de adaptarnos, y, y de orientar, o sea, según lo que, los datos que nos dé, orientarlo también, a lo que, a lo que quiere consumir, así que eso también, o sea, que puedan contar con nosotros. Muy bien, muy bien. Estamos felices, y estamos ahí, dispuestos a, a hacerlo con mucho cariño, también. Perfecto, entonces, recordanos, por favor, el número de Whatsapp, para enviar mensajes, y que se anime la gente, dale, sí. 15 65, 59, 23, 12. Bueno, 65 59, 23, 12. Así es. Exacto. Perfecto. Maite, te deseamos una excelente semana, y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mario. A seguir cocinando rico. Vamos a ver, vamos a ver qué probamos esta semana. Gracias. Exacto. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. maitecocina, arroba, maite-tcocina, la propuesta, entonces, para acercarte a los sabores peruanos, y por qué no, también, también, bueno, comida criolla, pero de buena, buena calidad, del oso buco, braseado, al vino tinto, te lo recomiendo, realmente muy bien, no es fácil, no es fácil hacer bien, el oso buco, y ella lo cocina muy, pero muy bien, claro que sí, mediodía, hasta el mediodía, un poquito más, seguramente, de la Argentina, vamos a ver si en un ratito, nos comunicamos con los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, 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 así que hacemos la pausa, está también Luciano Santangelo, con el deporte, está Aglaya, desde Rusia, con la historia de esta mujer misteriosa, claro que sí, así que Estados Unidos, Rusia, Escobar, porque en Escobar está Luciano, bueno, y acá en Vicente López, el doctor Martín Di, ¿todo eso en una hora? ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? Bueno, no sé. ¡Somos la fiesta! Nosotros.